El seleccionado mexicano arribó a Soki previo a enfrentar este miércoles a la selección de Nueva Zelanda dentro de la segunda jornada del Grupo A de la Copa Confederaciones que se celebra en Rusia. Juan Carlos Osorio, director técnico, sostuvo un entrenamiento con los jugadores que se dividieron en dos grupos, trabajando en uno los que jugaron el domingo pasado en el área regenerativa y en otro los que no vieron acción con trabajo de potencia. El seleccionado azteca también reconoció la cancha del Estadio Olímpico de Fish en Soki previo al cotejo ante el campeón de Oceanía, donde el técnico colombiano ya tiene preparada la alineación del equipo mexicano esperando que se realice rotación de jugadores en algunos sectores del campo. Por lo que respecta a su próximo rival, Nueva Zelanda, asegura conocer bien a los kiwis con buen juego aéreo y fortaleza. La cuarteta arbitral que dirigirá el encuentro entre México y Nueva Zelanda será del continente africano, encabezada por el árbitro central Bakary Gazama de Gambia, que dará inicio a las acciones este miércoles en punto de la 1 de la tarde, hora del centro de México. Gracias.